Bueno, yo aprovecho también para hacer la charla, quería dar un comentario y es que la vida y sobre todo la medicina, lo que hacemos es medir probabilidades y riesgos y hacemos intervenciones basadas y tomamos decisiones basadas en eso. Creo que la genética es una cosa que está avanzando así como los computadores, es como que avanza una velocidad que a veces parece demasiado esteritosa, pero cada vez nos damos cuenta que nos falta estudiar mucho más. Pero digamos que en la medida en que conozcamos los riesgos y las susceptibilidades individuales, pues creo que finalmente eso es lo que ha hecho la construcción de la medicina moderna, saber qué va a pasar, uno le da un medicamento a una persona porque otros en otros momentos estudiaron que eso tiene más probabilidad de que lo mejore. Y pues creo que ese es el estudio o el objetivo de la genética y no solo de la genética, sino de la medicina. Abro el micrófono al auditorio. Doctora Geri, mil gracias. Tiene usted una habilidad didáctica maravillosa porque estos temas que son difíciles de aterrizar, nos los ha expuesto de una manera muy didáctica, de verdad que muy agradable y nos ayuda a tener claridad, así sea momentánea como para nosotros frente a eso. Y qué rico saber también que aquí en nuestro país estamos avanzando, ¿no? Y que estamos haciendo estudios y no como que lo veamos como allá, algo lejano de los países industrializados y científicos y que nosotros solo como que replicamos informaciones, ¿no? Sino que podemos hacerlo. Porque hay algo clave y es que, sí, usted decía, tenemos nosotros los casos, tenemos las preguntas porque además, por ejemplo, en los ámbitos hospitalarios, hospitalarios, pacientes con TAP o con algunas enfermedades se conocen y se enamoran, ¿no? Y entonces nos preguntan a los médicos, auxilio, ¿qué vamos a hacer? ¿Podremos tener hijos? ¿No tendremos hijos? ¿Nuestros hijos tendrán esto? Sí, buscan de alguna forma una consejería y nosotros nos quedamos un poco cortos, ¿no? Entonces, esa es una vida y qué rico saber que por lo menos vamos a poder remitir y tener unas miradas, digamos, para ayudarles no solo desde las estadísticas, porque pues uno ve, sí, son multifactoriales, se hereda una predisposición, está todo en oriental, pero es complejo. Porque cuando uno es el, así sea, el 1%, para uno ese 1% es el 100%, ¿no? Entonces, necesita tener como elementos de juicio. Yo quería averiguar un poco sobre qué tan costosos son estos estudios, qué tan complejos y todo, para poder orientar a los pacientes. Esa es una cosa. Y lo otro es algo que últimamente hemos tenido de los laboratorios que nos muestran como para los pacientes resistentes hacerles pruebas genéticas, ¿no? Para saber, usted, qué ha pasado por tantos medicamentos y no ha funcionado. Si hay unos que con este tipo de estudios le va a funcionar mejor, qué tanto había como unos buenos efectos en todo esto. Y bueno, entonces son como esas dos preguntas. Mil gracias. ¿Este ya sirve? Sí. Bueno, con la primera pregunta acerca de los exámenes, digamos que esos exámenes deben hacerse desde el punto de vista de investigación. Yo no aconsejaría hacerle este estudio de exoma a un paciente esquizofrénico para mirar qué riesgo tiene de heredarlo, porque aunque yo le encuentre variantes, no voy a poder predecir por completo este riesgo. Digamos que sí recomiendo hacerlos, pero en el marco de un proyecto de investigación, en donde los costos pueden ser asumidos por la institución que haga estos estudios de investigación. Yo promociono la Universidad Rosario porque es con la que he trabajado toda la vida, pero allá están haciendo trabajos de punta, tanto en farmacopinética como en depresión, es con lo que más trabajan ellos. Yo le he invitado a Eugenio a que vuelva a sus radices allá de la universidad y podamos establecer ciertas alianzas porque lo que se buscan son pacientes. Si ustedes tienen casos familiares, para nosotros los casos familiares son un tesoro. ¿Por qué? Porque sabemos que en esa familia hay factores genéticos importantes que están haciendo que se desaprovechen. Si tienen casos, como decía el doctor ahorita, donde hay poblaciones donde las enfermedades son más frecuentes, pues para nosotros es un tesoro mayor, porque sabemos que en esas zonas, pues muy posiblemente podamos describir otros genes que no hayan sido descritos en el mundo, porque es que la genética en Colombia es diferente a la genética de otros países. Entonces para nosotros también son un tesoro. Nosotros realizamos publicaciones de muy alto impacto en revistas internacionales, hemos descrito genes nuevos para muchas patologías. Entonces como decía el doctor, estamos haciendo de verdad investigación de punta, no el articulito para publicar en la revista Colombia Médica, sin desconocer Colombia Médica puede ser una gran revista, sino de verdad artículos que sean leídos por pares a nivel internacional. Entonces los invito a que de verdad contribuyamos al conocimiento de la genética en nuestro país y que podamos hacer este tipo de alianzas. También con respecto a la farmacogenética, en la universidad hay una línea de farmacogenética en la cual estamos trabajando, comenzamos con warfarina para los pacientes anticoagulados, pero también está una de las líneas en enfermedades psiquiátricas, porque pues son las más difíciles de manejar y que no deberíamos esperar a que el paciente no responda a la terapia para ver si le cambiamos el medicamento. Si yo le puedo hacer un estudio a un paciente que me diga de una vez de entrada a qué medicamentos va a responder y a cuáles no, pues yo ya me simplifico seis meses, siete meses, hasta un año de terapia, de plazar de terapia a terapia. Los estudios de farmacogenética están disponibles en nuestro país, no son tan costosos si uno los ve en términos de costo-beneficio, oscilan dependiendo del número de genes que uno quiera analizar, entre 300 mil pesos y 800 mil pesos aproximadamente, que si uno se pone a comparar, si yo le voy a dar a un paciente un medicamento que vale un millón de pesos y no le va a servir de nada, entonces no solamente pierdo el millón de pesos, sino que pierdo todo el tiempo que le dé esa terapia. Entonces es más fácil invertirlos. Hablaré también con ustedes, tengo pues la doctora Dora Fonseca de la Universidad de Rosario, trabaja solamente en farmacogenética y pues sería ideal la invitada de pronto a una de estas conferencias para que les pueda hablar solo de la farmacogenética y les pueda hacer todo el contacto para hacer este tipo de análisis. Pero sí, la farmacogenética está disponible y no es tan alto uso. Doctora, muy didáctica, maravilloso. Tocó un tema que es el más apasionante ahora que es la biogenética. Tenía unas pequeñas preguntas. Gracias. Se ha dicho después del proyecto Genoma que lo más importante fue desarrollar lo que llaman el proyecto epigenoma, lo que escribiste muy bien, son los polimotismos de una base que puede pasar de acuerdo a las diferencias individuales y planteaste todos los fenómenos epigenéticos como son los genes altarines o trasposomas en un momento determinado inhiben una información o la expresión de un gen inadecuado, pero como somos psicoanalistas entonces vemos ahí en el genoma y en el epigenoma cómo predomina el instinto de vida sobre lo que se llamaría el instinto de muerte que se dice la entropía lleva a eso, a la muerte, es lo único real. La pregunta entonces, si sabías de todos estos nuevos micro ARNs cuando se decía que el ADN tenía un 10% que pasa en formación y un 90% lo que llaman ADN basura que ahora se ha descubierto la influencia epigenética y del ambiente de estos pequeños ARNs mensajeros y lo que llaman ahora evolución, desarrollo, autoorganización que es lo que pasa del núcleo, cómo cambia la proteína, cómo se desdobla en cuatro posibilidades y lo último era si sabías algo de los genes imprimados que dependen de la información del ADN mitocondrial de la mujer ya que están estudiando los X frágiles y en los X frágiles la teoría de que el Y del hombre es una delección de ese poder de la mujer y que por eso por favor no se quedan cuidando. Muchas gracias doctor. Si el cromosoma ya está en extinción entonces los que los tienen son sé, bueno, disfrútenlo porque posiblemente en unos años la reproducción se haga de otra manera porque cada vez, antes tenía el mismo tamaño de legis por selección natural, obviamente sobre el género más fuerte ha tendido a extinguirse y ya ahora es un cromosoma muy muy chiquitico y posiblemente los genes de diferenciación de género vayan a pasar a otros cromosomas y seamos en el futuro al producto de organismos bisexuados. Eso es lo que decía. Entonces, cambiando, mirando todo el resto después del chiste eso explica definitivamente somos el género más fuerte. Entonces, hablando de la epigenética nos dimos cuenta inicialmente teníamos un doble que era el ADN pasa a ARN y ese pasa a proteína entonces todos se acuerdan de la universidad que les enseñaron eso y que eso era la parte central de la genética. Entonces, luego de que salió este proyecto del genoma humano que pensamos que íbamos a tener la respuesta a todo porque íbamos a leer todos los genes del genoma nos dimos cuenta que no era así que teníamos solamente una pieza, una ficha de rompecabezas que todavía faltaban muchas para poder mirar por qué un gen se expresaba y por qué no se expresaba por qué el ADN no era igual a la ARN y por qué el ARN a veces no era igual a lo que era la proteína. Entonces, una de las teorías o uno de los factores que contribuye a alterar ese dogma central de la genética es la epigenética es lo que les decía del libro abierto, del libro cerrado. Yo puedo tener factores que hagan que ese libro se me quede cerrado no se me pueda abrir. Uno de esos factores es la metilación, la metilación de los genes. Si un gen está metilado, tengo un libro cerrado que no puedo abrirlo. ¿Está la secuencia bien? No puedo leer atrás. Entonces, eso es uno de los factores del ADN, la metilación. El otro lado, la acetilación, que también es diferente es la forma de tener cerrado ese libro y es otro fenómeno bioquímico. Hay un estudio muy lindo que se hizo en una corte danesa donde se siguieron muchas mujeres o una corte de mujeres y hombres durante mucho tiempo y se encontró que las mujeres que habían quedado embarazadas durante la época de la hambruna en Europa tenían hijos obesos. Cuando se fue a mirar por qué esos niños estaban obesos se encontraron fenómenos de epigenética. Fenómenos que habían hecho que estos niños tuvieran modificaciones en sus genes diferentes a las variantes sino modificaciones de tipo epigenéticas que hacían que el cuerpo ahorrara todas las calorías porque nació o fue concebido en una época de hambruna y eso llevó a que fueran obesos. Entonces, esto es uno de los estudios que rompió los paradigmas y dijo no a la genética, hay algo más en la genética que no conocemos. Entonces, acá comenzaron todos los estudios de epigenética. El X-fragil es un ejemplo típico de un fenómeno epigenético en donde la metilación de un gen hace que la proteína no sea funcional. Aunque la secuencia de la proteína esté bien si está metilada, pues no se puede expresar y nos produce un fenotipo de X-fragil que es un fenotipo ampliamente variable y muy asociado con personas autistas menos frecuente de lo que creíamos porque también una vez surgieron todas las pruebas moleculares se creía que el X-fragil era la causa más común de retardo mental heredado. Yo nunca he visto un X-fragil. O sea, llevo 17 años haciendo consulta y nunca de mis pacientes encontré un X-fragil porque cuando les mandamos estaban en sospecha de diagnóstica y cuando ya estuvo la posibilidad de hacer el estudio molecular y poder confirmar que la sospecha de diagnóstica que teníamos era cierta los mandábamos y ninguno resultó ser el X-fragil. Ahora nos damos cuenta que muchos de esos síndromes que estaban descritos en antigüedad con nombres específicos resultaron ser otros síndromes o parte de otros síndromes. Entonces la genética cada vez nos dice que lo que teníamos de cierto no es y que tenemos que seguir investigando y seguir buscando. Y pues esa es la idea que podamos unirnos los clínicos con los básicos para que podamos hacer más investigación en la causa de las enfermedades. Pero acá hay una cantidad de tela para cortar que nos podríamos sentar aquí 10 días a discutir sobre todo lo que podemos hacer. Entonces yo los invito a que vayamos paso a paso en muchas cosas que podemos trabajar y que sería de nuestro interés poder hacerlas. Desviéndome un poco del tema de las enfermedades. ¿Se podría presentar para que estamos grabando? ¿Presentar? Sí. Bueno, presidente de la Universidad de Buenos Aires, segundo semestre. Y desviéndome un poco del tema, ¿se podría, no sé, como considerar tal vez que la disminución gradual del gen X podría, no sé, como ser parte de este nuevo boom de las diferentes, no sé, como expresiones de diversidad sexual aquí en este momento? No. El cromosoma ya se ha ido acortando y se viene acortando desde un proceso evolutivo. No ha sido más marcada en esta época que en otras épocas, sino ha sido un proceso constante. No hay un factor genético, digamos, ya documentado de predisposición a este tipo de alteraciones. Digamos que hay más cosas ambientales, aunque hay algunas alteraciones genéticas que sí podemos asociar con la brindada genital o con virilización cerebral. Pero, digamos que no es un único factor, sino hay múltiples factores y yo no consideraría que ese proceso evolutivo que ha tomado millones de años, justo en este momento, que va a dar o hacer un detonante para estas cosas, sino va a ser un proceso mucho más lindo. Muchísimas gracias. En verdad hay algunas preguntas utilizando su ejemplo del libro. Uno cuando lee el libro lo lee desde el principio al final, pero hay muchos vacíos cuando uno lee el libro y encuentra uno, por decirlo así, mutaciones durante la lectura. Y hay libros que termina uno, queda uno en vacío y sigue sagas y sagas y sagas. Lo mismo a partir del genoma. Mi nombre es Ejidio Gómez, he probado con la Academia Colombiana de Pediatría y es claro que en autismo, diabetes, en enfermedades huérfanas, en enfermedades lisosomales, los pediatras han cocido bastante tiempo trabajando en hacer fenotipos, en hacer los estudios para evitar que nuestros niños crezcan. puntualmente mi pregunta es la siguiente, no sé a nivel del alma mater de ustedes porque unidad el doctor Uribe ha trabajado mucho en hacer un screening, hacer tamizajes, hoy hay reuniones donde dice tamizar o no tamizar y uno desde el punto de vista clínico de un pediatra o de cualquier médico dice pues rico tamizar porque se van a detectar muchas enfermedades. Mi pregunta concreta, ustedes desde el punto de vista de una detención temprana, un reconocimiento temprano, prenatal, se pudiera llegar a descubrir que ese bebé que viene en camino puede ser en el futuro un sociópata o también padres que han tenido cannabis pueden transmitir esa heredabilidad a sus hijos. Entonces me gustaría, no sé cómo va con eso. Sí, digamos que eso es algo bastante complejo. Digamos, tamizar un paciente debo saber para qué lo voy a tamizar. ¿Sí? ¿Puedo hacer algo para intervenir a ese paciente que me cambie el curso natural de la enfermedad? Si estoy hablando de un tamizaje neonatal o de un tamizaje prenatal, por ejemplo, para el motiroidismo congénito, pues sé claramente que si manejo su problema tiroideo le voy a cambiar toda su vida porque no va a tener retardo mental. Si yo tengo un paciente, yo me dirice mi exoma y encontré que tengo susceptibilidad de alzheimer, ¿puedo hacer algo con esa información? ¿Qué creen ustedes? De pronto hacer ejercicios mentales un poco ahí como para mejorar la agilidad mental. ¿Quisieran ustedes saber esa susceptibilidad? ¿Verdad? Entonces, es algo que tiene cuestiones éticas infinitas para poder analizar. La genética no lo es todo. Aunque yo tenga un gen de susceptibilidad a una patología, no quiere decir que la vaya a desarrollar. Hay pacientes que tienen mutaciones, por ejemplo, de una distrofia muscular y a pesar de tener la mutación, no hacen el fenómeno clínico, no desarrollan la distrofia muscular. Eso fue lo que se llama penetrancia. No todas las enfermedades penetran de una manera completa, sino algunas veces no tienen ni siquiera ese raso. Entonces, no podría utilizar en este momento el exoma para poder hacer una selección de la población y decir quién debe vivir y qué embarazo debo continuar o qué embarazo no debe continuar. Porque sería algo completamente hitleriano y que no estamos todavía en ese momento de la genética y yo sé que no llegaremos nunca a ese momento porque la parte ambiental y la parte de la epigenética es una parte fundamental. ¿Se me olvidó la otra parte? Vale, Ah, bueno. Entonces, en cuanto a la drogadicción, también tenemos género de susceptibilidad a la adicción a drogas, a la adicción al alcohol, a higiene de susceptibilidad. ¿Qué pasará con esos papás que ambos tienen higiene de susceptibilidad? Pues sus hijos van a heredar un componente diferente de esa susceptibilidad que si yo modifico ese ambiente pues podría ser que un hijo no desarrolle ese efecto entonces tampoco puedo decirle a los padres con cannabis que son adictos que no tengan hijos porque tampoco puedo asegurar que sus hijos van a hacer adicción. Y otra cosa, pues digamos que a la sociedad le debería quitar esa posibilidad de elegir a esa pareja de padres adictos el hecho de que quiera tener un hijo por ejemplo adicto. Nosotros tenemos parejas de padres sordos que quieren tener hijos sordos que no quieren tener hijos que escuchen. Porque para ellos lo normal es no escuchar. Tenemos parejas de padres enanos que quieren tener hijos enanos porque para ellos lo normal es ser enano. Entonces, ahí viene en tela de juicio entonces otra vez ponemos que es lo normal y que es lo normal. Lo normal para unos no es lo normal para el resto. Entonces, pues desde el punto de vista ético pues tendríamos también muchas cosas que nos ocurren. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias ya se nos termina el tiempo y nos invitamos a pasar a la... Aplausos 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 Aplausos